Muy buenos días, Miguel Ángel, un abrazo desde La Coruña. Yo no sé si estás viviendo actualmente en Montbuey, estoy despistado, o estás en Madrid, o tu familia está en Madrid, en fin, donde quiera que estés, pues, recibe mi felicitación más cariñosa, deseando que pases un día estupendo, con tu familia, con tu gente, etc., y con muy buena salud. Que no te haya afectado esta maldición que nos ha caído, que nos han mandado los chinitos. Bueno, te voy a cantar una romanza de zarzuela muy bonita, que es la romanza de Javier del Tenor, a mis 71 años, que ya los he cumplido este mes pasado, y esta romanza es de la zarzuela Luisa Fernanda, del maestro Federico Moreno Torropa. Espero que te guste. De este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí, sin más caudarte mi fe. Por un amor imposible, días de triunfo soñé, y mi fortuna fue tan propicia, que lo alcancé. Como olvidar el querido rincón, donde el cariño primero sentí, mágica aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar. Y el camino de la vida, yo emprendí sin más caudal, que la audacia por bandera, y el amor por ideal. Con la fortuna me he desbosado, buena compañía para ser soldado. Con la fortuna por compañía, en sus alas vuelo, adonde ya quiero. ¡Suscríbete! 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 Bueno pues nada Miguel Angel, un abraciño muy grande desde la Coluña, siempre en mi corazón y en el corazón de mis hermanos Montbuey, donde hemos sido tan felices en casa de mis abuelos, en el chalé, y que tantos buenos recuerdos tengo de mi niñez, allí jugando de la becera por la carretera cuando no existía la carretera actual, evidentemente, que nos asomábamos a las rejas de la casa, pasábamos del chalé para ver pasar las vacas con el toro y tal, bueno, recuerdos la maravillosa la rapina donde nos juntábamos, en fin, tantas cosas, la iglesia, etc. Bueno, pues un abrazo muy grande para ti y para tu familia desde La Coruña y vamos a seguir en contacto, ¿vale? Hasta pronto.